hola chicos cómo están el día de hoy acá en chai en la hermosa continuar con nuestro gameplay de nba 2017 y ver qué tal nos vale este partido que viene bueno entonces vamos a partir directamente al partido la verdad tenemos de cosas que no no tengo que tener mucho cuidado con apretar y saltarme el día ya me pasó una vez este miércoles 7 es muy importante reunión de negocios con adidas 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 vamos veamos ajá 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 estamos acá entonces desde un buen rato que me dejan elegir el uniforme que vamos a utilizar así que voy a elegir ese como que me quiere pero ya en el episodio anterior me porque faltó un entrenamiento me me amenazaron la muerte ya nunca me nunca hablan de mí hijos de su madre 8-9-9-9-7 o sea 7-9 ellos van peor que nosotros entonces deberíamos ganar ahora sí tengo que jugar muy bien en este episodio en serio he estado jugando más o menos y siempre me pasa lo mismo no no seas hijo de tu perra madre bien no asiente no asiente no 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 hijo de la puta ya bueno estamos 14 19-14 así que deberíamos de nada ya no 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 es Línea de personal dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche y enchufa al primero. He jugado tan mal, en serio. No sé qué me pasa. En el exterior, a la zona. Dia le roba la cartera. Aquí tenemos a Mike. Aquí está Dia. Le toca defender a Dien. Le llega el balón a Press. Suspensión desde la personal. ¡Bien! ¡Bien! ¿Eso con toque o no? Sí, ¿no? Un segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Le va ahí, en el exterior. Y el balón le llega a él. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrán dos tiros libres. ¡No! ¡Que falle, por favor! Muy mal, muy mal. Estaba a 25. ¡No! No puedo creerlo, man. No puedo creerlo. O sea, realmente... No puedo creerlo. En el primero son absolutamente... Déjame haberse dejado el grant que lo fuera. Fue con la palabra. Seguirán los artistas de la campaña. Un był enero que está haciendo sellar dos tiros. Deja dezelf o bien. Y por fin. Estaba bien. Muy bien. ¡BIEM! 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 ¡Qué madre! ¡Cuarenta-veinte! ¡Qué mierda pasó! ¡Oh! ¡Qué mierda pasó! ¡Me sacaron! ¡Me sacaron! ¡Me sacaron! ¡Bien! 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 ¡Qué buen mierda! ¡Bien! 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 La robó. No, si acá ya... Perdimos, pero... Algo, que se haga algo. Le llega el Rona Burks. Y aquí está Lyle. Tira el triple. Ese güey es seco güey. El triple es el maestro. Se acabó la primera mitad. Miren, en la mitad ahora se hicieron mierda güey. Yo... No sé güey. Me está reuniendo a veces a la mierda. Ahí tengo otro equipo que está interesado por mí güey. Si esto sigue así... No es la gran cosa la verdad, en serio. No es el único equipo que me... Que le interesa tenerme. Está claro que sabe anotar cuando juega cerca de la canasta. Necesitan una remontada tremenda para volver a meterse en el partido. Y la verdad es que es poco probable que eso ocurra. Hay guardas desde la línea de 3 puntos. No puedo decir nada porque yo he intentado también hacer eso. No lo sé, no lo sé. Pero güeyon... No lo sé, no lo sé. Ese encarga de su defecto. ¡Pero güeyon! No entiendo. No entiendo, no entiendo. O sea cómo tira... ¿Cómo hace eso güey? Tiene un pase y el pase se lo da al imbécil ese del otro equipo Ya me está aburriendo el Utah Miren Bien Aunque sea algo hecho Sigue intentando cogerle el punto al tiro pero aún no ha dado resultado Ese Juan es un maestro Es un maestro, en serio Que se haga algo Ya se ha acabado el partido Aquí tenemos a Rubio Anota más o menos 8 puntos y medio por partido Muy bien Con el balón Y el doctor Hayward Las cosas no le salen este cuarto Empezará Fuerza Van perdiendo por 19 Dos segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido Bien Ya acabó Le quedan 5 segundos O sea y ahí nos toca Son 17 puntos más Veremos si pueden cambiar las cosas Yo no sé cómo hacen eso En serio En serio No pero Ah pero hueón En serio Ya Ya me estoy arrancando los pelos En serio Que se ha quedado rápido Se ha quedado rápido nada más Ya queda rápido nada más Ya ahí quedó Se van Pekovich es una Pekovich sal de aquí hijo de tu verga lo ha sacado y hace tiempo si se dan cuenta se quedan ahí esperando a que nada a que pierda pierdas de puto partido en serio es una puta mierda cuando estás no sé 5 puntos no 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 Cuando algo no funciona bien Mejor cambia de equipo Este equipo Tiene Young que es bueno Y tiene un par de jugadores que son buenos Pero no No se si todos la verdad A mi me da rabia Entonces ya estamos de vuelta Del entrenamiento Estoy un poco más calmado Pero no es bien que me calme mucho Cuando realmente Es una mierda Potenciador vida extra Beneficios de cuerpo ¿Por qué te acabo de conseguir una sustancia Oferta de 2K? Echa un vistazo en tu contrato A ver ¿Qué mierda hay en mis contratos? Aguardo vitalicio Conviértete en socio a largo plazo de la franquicia NBA 2K Entrevistas con Red Shoe De mitad de la franquicia NBA 2K Osea estoy seguro Lo que si no No se chicos Bueno voy a ver Más bien las redes sociales un rato A ver como me hablan mal de mi ¿Y qué mierda hay en mis contratos? Ya, mirá, este partido tenemos que ganarlo sí o sí, chicos. Me están amenazando y ya me han pelado durante todas las putas redes sociales. Es genial tener el privilegio de cambiar la polera o el polerón. Del equipo, pero deja mucho que desear cuando sales de la cancha y vuelves y hay 70-0. Nos vamos acá. Vamos a ganar, vamos a ganar. 8-10. Ya, 2-6, vamos bien. Han jugado bien. Ya empezamos mal. Este tipo puede ser que habló mal de mí. Qué hijo de la puta, güey. Ese güey fue el que me amenazó, güey. Yo estoy terminando hundiendo el equipo, en serio. O sea, ahora en este momento, güey, vamos ganando, pero no me puedo equivocar, güey. Méteme el palmeo en el hoyo, güey. Hay que ganar. Bien. Hay que seguir así. No hay que tirarte para el lado negativo. A este tipo me lo voy a forrar yo. Y ahora me van a sacar. Vamos a volver a entrar y espero que esta vez no estemos perdiendo, conche de su madre. Porque me da rabia. Falla, 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 falla. Falla, falla. Ya, nada que hacer. Ese tipo es gigante, ya nos cagó. Siempre cometemos ese tipo, ese tipo de errores. Bien. Ese tipo es una mole. Adentro, desviado. Le roba la cartera a Cooper. Y aquí está Fred. Segundo cuarto del partido. Se ha jugado aproximadamente un minuto. Tiro después del bloqueo. No. Bien. 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 sal de acá huevón muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien hablaba mal de mí o del equipo en sí fuera vamos bien vamos bien 36-22 vamos bien ya qué quiere qué quiere qué quiere qué quiere Que mal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Y eso es por mí Esa regla no la entiendo Creo que parece que si te queda No tiene suerte Y ahora le toca jugar a Houston Le llega el balón a Harden Adentro, Beasley El tiro es bueno, la sociedad puede dejar de Su excelente misión de juego Y hoy pasó a su compañero desmarcado En el exterior Falta Vamos a ganarle a estos hijos de perra Vamos, vamos, mierda No, 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 no Necesito Bien No lo vi Tenemos que seguir metiendo No lo vi, no lo vi, no lo vi Tengo que evitar que nos ganen Bien Bien Bien, vamos bien, vamos bien Creo que vamos bien Y aquí está Harden La persona que cae a Fred Es la segunda 69 Vamos bien 53 Vamos Vamos Falla, 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 falla Y clava el segundo Bien, bien Bien Este partido fue mejor Mucho, mucho, mucho mejor Mucho, mucho Me tranquilizó un poco la verdad Está muy enojado Bueno No vamos bien Vamos bien Bastante Hey, if that's what you call fine, then we gotta talk about it, cause that was terrible. I was trying to be a friend, but I appreciate it. Bueno, elitir. I feel terrible, man. I'm playing frustrated, I'm playing scared, I'm playing like weak out there. It's mental, tell me. Yeah, I mean, I know it's mental, I just don't know what the block is, man, I don't know how to get out of it. Well, I can tell you thinking about dominating every night. Of course. Try thinking about something else. Like? Like, the birds, um, cooking shows, the zombie apocalypse. It doesn't matter. Wait, you serious right now? Yeah, man, I'm telling you, it's a zen thing. You know, you're natural at basketball, right? But the more you think about it, it becomes unnatural. Hmm, alright? You gotta get back to thinking about nothing. So you can just react a little quick. I like that, man. Try that. That's what you do. Yeah. I try thinking about like old songs, like Motown. And like those types of lyrics just come in. Yeah. Like what? Like how I wish you were. Yeah. He told me the... He told me... ...that's tense with the games and everything and all. And he told me that he thinks about something else. That's not what he's playing in. That's really important. That's the point. That's not what he's playing in. That's really nice. That's how he's concentrating. El manejo de... Bueno, fue... Qué joda, va. En serio, va. A ver, ¿qué hay nuevo? No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. La función de eso es que ya lo haremos, tío. Debo de haberme equivocado, por... Tío. Qué estúpido... Estúpido Ese tipo realmente estúpido Vamos al evento Bueno chicos esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De NBA 2017 Cuídense